¿Existe un pueblo donde no hay leyes? Slap City se conoce como el último lugar libre en América. No tiene electricidad, agua potable o recolección de desechos y afirma no tener ley. Se encuentra en el desierto de Sonora en una antigua base militar usada en la Segunda Guerra Mundial. Los usurpadores no tardaron en ocupar el área construyendo edificios con cualquier material al alcance. ¿Pero acaso está al margen de la ley? No es tan así. Aunque no tenga policía local, los alguaciles del condado tienen jurisdicción para patrullar de vez en cuando. Sucede que la mayoría de los delitos en Slap City no se denuncian. No es que te den un pase libre, pero quizás tengas mejor suerte para salir impune. ¿La visitarías? Comenta debajo.